Muy buenas a todos compañeros busca cámaras, en este vídeo voy a hablar de lo más importante sobre las partes de armas lo que creo que es imprescindible si queréis saber cómo funciona la aleatoriedad de las armas porque algunas armas siempre salen con las mismas partes o incluso qué partes son mejores para qué tipo de arma ya hablé de las partes de armas en las guías de partes de armas pero esta guía va a ser la definitiva porque voy a resumirlo todo y voy a hablar de lo más importante de lo que quiero que sepáis, de lo que es necesario saber si queréis entender cómo funciona mejor este juego y qué armas son mejores que otras y por qué esto lo voy a hacer así ya que las guías de armas, las guías de partes de armas que hice son guías extensas en las que hablo de cada parte de arma individualmente lo que quiero conseguir con esta guía definitiva no es solamente que le saquéis más partido a las armas sino que entendáis cómo funciona esta parte del juego que dejéis de ver flechitas verdes al comprar armas y que veáis el arma en sí y cómo podría ser mejor o no y el por qué es mejor o no así que nada, dicho esto comencemos empecemos por el principio, las armas normales cuando un arma se genera lo que determina qué tipo de arma es, es el cuerpo aquí vemos por ejemplo, estas dos pistolas son distintas pero lo que principalmente las distingue es que una tiene el cuerpo blado, por eso ha salido una pistola blado y la otra tiene el cuerpo tedior, por eso ha salido pistola tedior en esta tienda por ejemplo, aquí vemos que estos dos fusiles de asalto tienen el cuerpo jacobs así que los dos van a ser fusiles de asalto jacobs mientras que este al tener un cuerpo blado va a ser un fusil de asalto blado vamos a ver con la segunda parte más importante de las armas normales el cañón el cañón es lo que determina tanto el nombre del arma como sus características principales por ejemplo, esta escopeta tedior tiene este cañón hiperión que es el cañón que gasta solamente una bala así que siempre se va a llamar sportsman y va a tener estas características disparadas, las balas de uno en uno o sea, solamente gasta una bala al disparar y va a tener de X a X proyectiles, etc, etc esto, lo del nombre, no es tan importante por lo general pero algunas armas, os acabaréis acordando del nombre cuando salgan con el cañón que os gusta por ejemplo, los francotiradores jacobs su mejor cañón por lo general es el cañón jacobs ya que es lo que más partido le saca a los francotiradores jacobs es con el que más daño va a salir aunque salga con menos cadencia el cañón jacobs da un montón de daño y quita un poco de cadencia por eso mismo es lo que mejor viene con los francotiradores jacobs no siempre el cañón de un fabricante va a ser lo mejor que le puede salir al arma de un tipo de fabricante por ejemplo esta escopeta Tedior si saliese con el cañón Tedior que es un cañón también que dispara las balas de uno en uno no sería el mejor cañón que le podría salir el mejor cañón que le podría salir a esta escopeta Tedior sería un cañón Torgue que son los de 4 balas que gastan 4 balas al disparar y se llamaría, creo que Shotgun Supreme son las escopetas de 4 cañones Tedior las escopetas de 4 cañones Torgue serían Ravager las de jacobs se llamarían Quad etcétera etcétera vuelvo a decir, esto no es una ciencia cierta os acabaréis acordando del nombre de las armas normales con el cañón que más os guste o que vosotros penséis que sea el mejor para ese arma por ejemplo, si os gusta la cadencia os acabaréis acordando del nombre de las Anarchist que son las pistolas Vlados con cañón Vlados si vais más por daño pues acabaréis acordando del nombre de las Iron que son las pistolas Jakobs con cañón Jakobs y así sucesivamente vuelvo a decir, hay algunas que comparten nombre y eso, que no hace falta que os lo aprendáis hay un montón pero os acabaréis acordando del nombre de las armas normales que tengan un cañón que os guste o que veáis que vosotros le saquéis más partido que a otro cañón vamos ahora con la tercera parte y esta es una parte en la que tenéis que fijaros muchísimo porque ya no solo se aplica a las armas normales sino también a las armas únicas y legendarias y es el gatillo el motivo más simple que tengo para deciros que el gatillo es una parte importante del arma es que le afecta a las estadísticas es decir un arma que os haya salido con un gatillo que le viene bien va a ser mucho mejor que el mismo arma con un gatillo que le venga mal por ejemplo un Mukamuk ya hemos hablado antes de él cuerpo Jakobs cañón Jakobs se llama Mukamuk vale este otro también es un Mukamuk pero si los comparamos vemos que el Mukamuk con gatillo Jakobs tiene muchísimo más daño que el Mukamuk que tiene gatillo Hiperion ya que el gatillo Hiperion no le viene nada bien el gatillo Hiperion lo único que sube es la precisión mientras que el cañón Jakobs sube o sea que el gatillo Jakobs sube un montón el daño y esto le viene muy bien luego segundo motivo si un arma sale con el gatillo del mismo fabricante que el cuerpo vamos un francotirador Jakobs sale con el gatillo Jakobs va a tener más velocidad de recarga y más tamaño de cargador aparte de la estadística normal que le da es decir normalmente normalmente el mejor gatillo para un arma es el gatillo de su fabricante porque no solo le da las características normales Jakobs da daño Hiperion da precisión Maliguan da efectos elementales sino que también si si coincide con el mismo fabricante también le da velocidad de recarga y tamaño de cargador por ejemplo el gatillo Hiperion es un gatillo bastante mediocre si me sale un gatillo Hiperion en un subfusil normal voy a decir vaya puta mierda me va a salir un gatillo Hiperion pero si me sale un gatillo Hiperion en un subfusil Hiperion me voy a alegrar porque le va a subir también la velocidad de recarga el tamaño de cargador además de sus estadísticas normales es decir normalmente por lo general lo mejor es el gatillo del mismo fabricante luego las armas únicas y legendarias siempre van a salir con el mismo cuerpo y el mismo cañón es decir os vais a tener que fijar solamente en el gatillo y en el accesorio si es que tienen ya que las legendarias siempre tienen accesorio pero las únicas a veces no salen con accesorio si os sale una Maggi por ejemplo no os vais a fijar en el cañón no vais a decir oye pues que cañón me ha salido porque siempre va a salir Jakobs no va a salir con cañón Tedios no va a salir con nada siempre va a salir con el mismo cañón lo que tenéis que mirar es el gatillo si os ha salido una Maggi con gatillo Jakobs ya sabéis que os ha salido una Maggi buena una Maggi con buenas partes porque el gatillo Jakobs es lo que más la beneficia y ya luego pues miráis el el accesorio si os ha salido Dastal y que es el accesorio de daño pues ya os ha salido perfecta pero principalmente lo que tenéis que mirar es el gatillo tanto en armas únicas como en legendarias si os sale una Good Touch bueno si os da Mox una Good Touch con el gatillo Maliguan pues os ha salido una Good Touch buena ya luego eso es lo del accesorio podéis mirar si os ha salido con un buen accesorio o no pero lo principal repito recalco pero muchísimo el gatillo el gatillo está en partes distintas dependiendo del tipo de arma por ejemplo las escopetas esto que veis aquí abajo es el gatillo esto no esto no es el gatillo esto es la culata muchas veces te confundes al principio porque esto es que es el gatillo entre comillas del arma pero lo que cuenta como gatillo en las escopetas es esta parte de aquí abajo este con puntitos es el Hyperion este con puntos más gordos es el Torgue bueno esto ya lo veréis más detenidamente en las otras kits que tengo de parte de armas en los fusiles de asalto está aquí atrás es el gatillo normal del arma en los subfusiles es tanto la parte de adelante del gatillo como la de atrás es todo esto bueno hasta aquí hasta la parte de esto es la culata es todo esto de aquí adelante en los subfusiles es más fácil mirar lo que tienen delante que el gatillo en sí por ejemplo el Hyperion lo tiene así los Dal que creo que tengo aquí esto las Lascox tiene aquí como una pequeña empuñadurita los Tedios son cuadrados casi todos los gatillos Tedios son cuadrados os doy pedazo de pista etcétera en los francotiradores es esto en los lanzamisiles es toda esta parte de aquí abajo el gatillo bandit de los lanzamisiles siempre sale con cuchillo no es un accesorio y bueno ya es distinto en cada tipo de arma en las pistolas es esta parte de aquí abajo lo único que cambia principalmente es en eso en los subfusiles y en las escopetas que es aquí en esta parte de abajo en las escopetas y toda la parte de aquí adelante en los subfusiles y ya por último pues los accesorios con los accesorios por lo general os recomiendo que os aprendáis el nombre ya que exceptuando algunos como por ejemplo los de daño en francotiradores y en lanzamisiles que son bastante fáciles de diferenciar la mayoría están bastante escondidos y es más fácil simplemente mirar el nombre y acordaros de que accesorio era dependiendo del prefijo que tenga el arma os dejaré en la descripción una página que uso yo para cuando no me acuerdo del prefijo de algo pues en esa página hay una relación dependiendo del nombre pues el prefijo lo que hace si le sube el daño etcétera ya que hay tantos prefijos que es casi imposible acordarse de todos y algunos que no se usan tanto por ejemplo los de estabilidad y tal y cual yo por ejemplo no me acuerdo de ninguno de los de estabilidad así que uso esa página si me sale con algún prefijo que no conozco el nombre luego también dejaré en la descripción la página que usé para aprenderme las partes de armas en plan los fabricantes de los cañones gatillos, etcétera porque de las mirillas y culatas no es tan importante por lo general pero al menos el gatillo es muy importante que sepáis de qué fabricantes cada uno y cómo se ven los de un fabricante y los de otro porque determinan si un arma os ha salido con buenas partes o no en lanzamisiles ya es un poco más complejo porque la culata y la mirilla también influyen pero por lo general con que sepáis que un gatillo es bueno en plan de que os ha salido el gatillo bueno en un arma legendaria pues ya sabéis que no tenéis que farmearla más o que nos hace falta farmear tanto por ella por ejemplo yo al principio pensaba que los gatillos Jakobs iban mejor en las armas en la harold en concreto porque le sube el daño pero el gatillo torgue le sube un montón la velocidad de recarga y el tamaño de cargador cosa que hace que acabe teniendo mucho más DPS que el gatillo Jakobs y esto es muy importante porque si por ejemplo usan una harold con gatillo hiperión es una mierda comparado así con la harold con gatillo torgue así que eso echadle un vistazo y creedme que os va a acabar sirviendo en niveles altos sobre todo ya que en niveles altos un poquito de daño o la velocidad de recarga y cargador extra creedme que aunque sean una pequeña diferencia luego a gran escala en el distraco matando jefe y tal y cual es un cambio enorme os va a venir muy bien el saber esto así que echadle un vistazo a los gatillos y eso nada más creo que con esto lo ha abarcado todo al menos ha abarcado lo más importante si os sale única lo primero que tenéis que mirar el gatillo que concuerde con el con el fabricante del arma y en armas normales pues eso recordad las armas con el con el con el nombre que mejor les les venga según vuestro criterio por ejemplo mi favorito mi francotirador favorito es Jakobs Mook a Mook los que salen con el con el gañón Jakobs porque son los que más daño tienen que os sirva como ejemplo pero no sé para vosotros puede que sea distinto puede que a vosotros os guste más un poco más de cadencia quien sabe cada uno tiene sus gustos este juego es muy variado así que nada esto ha sido todo espero no no haberme enrollado mucho y que todo se haya entendido bien si tenéis alguna duda ponedmelo en los comentarios y de nuevo dejaré en la descripción la página que usé yo para eso para aprenderme las partes de armas y la que eso y la que está las características de cada parte y lo que sube cada parte de arma y nada más que tengas un buen día y hasta la próxima